Bueno, el pasado 13 de junio se dio la noticia de que el embajador ya designado por los Estados Unidos para acá, para la República Dominicana, tuvo una entrevista con los legisladores estadounidenses. Ahí le hicieron algunas preguntas. Y el senador Benjamín Cardin, quien es quien se encarga de los asuntos exteriores, pues le externó una preocupación a este embajador puertorriqueño, Juan Carlos Iturriqui. La preocupación sobre la corrupción en la República Dominicana. Esto lo recogió el listín diario. Le puso un título y desarrolló la noticia. Eso causó un poco de incomunidad en algunos sectores, especialmente del partido de gobierno. Y hace unos dos días, o menos de dos días, el periódico Acento, que se sabe que Acento es muy tolerante con el gobierno, ¿verdad? Es muy simpático, yo diría, con el partido de gobierno. Pues le contesta prácticamente al listín diario. Acento, porque le dice en el titular, dice Acento, ¿qué dijo, y lo ponen en pregunta, ¿qué dijo en realidad sobre la corrupción en RD el presidente de exteriores del Senado de Estados Unidos? Es decir, lo que ustedes leyeron en el listín diario fue real. Vamos a la verdad, dice Acento. Entonces, Acento dice. El senador Benjamín Cardin, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos, manifestó textualmente sobre la corrupción en la República Dominicana y dice él. República Dominicana tiene retos y no es solo ir contra la oposición cuando los dirigentes de esta han cometido este delito, sino desarrollar una estrategia, una estrategia sólida para combatirla y no quedarse en imputaciones puntuales. Eso es lo que dice Acento de lo que dijo textualmente el senador. Pero vamos entonces a leer la noticia del listín diario, del 13 de... Noticia, creo que fue el número 13 de junio, de junio. Bueno, miren, ¿qué pasa? Que el listín diario, miren cómo titula la noticia, dice en el título. Senador de Estados Unidos cuestiona lucha anticorrupción del gobierno dominicano. Entonces viene y dice el texto. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Benjamín Cardin, expresó en el Senado su preocupación por el compromiso de luchar contra la corrupción en la República Dominicana. Hasta ahí va igual, ¿no? Ya que según él, y aquí es que viene, ya que según él, su principal motivación sería ir en contra de la oposición. Esa palabra, eso no lo dijo el senador. Ya que según él, su principal motivación sería ir en contra de la oposición. Ya sea una interpretación que la hace el periodista y la pone allí. Por eso es que Acento entonces dice, no, 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 vamos a ver lo que dijo textualmente el senador. Que en ningún momento él dijo que la principal motivación del gobierno dominicano es ir en contra de la oposición. Obviamente nosotros sabemos aquí que el principal motivo de la lucha anticorrupción es ir en contra de la oposición. Eso aquí no nos queda ninguna duda. Lo que claro, lo que vemos aquí es una guerra de intereses de estos medios de comunicación. Que no crean ustedes que porque Pepín Corripio esté en contra del gobierno de los abinaderes porque está a favor de nosotros. No para nada, señores. Aquí es un asunto de intereses. Y si el periódico Acento viene a la defensa y a decir, no, 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 el distinto diario está manipulando. Esto fue lo que dijo textualmente. Entonces, tampoco no es por interés, lo está haciendo por el interés del pueblo dominicano, lo está haciendo por su interés propio. Y porque ya el periódico Acento ha dado muestras más que fehaciente de su compromiso con el partido de gobierno. Entonces, señores, ojo con esto porque hay que saber interpretar las noticias y ver cuándo el periodista, pues, evidentemente lo que estoy haciendo, porque esto es un cuento de entre villanos, ¿ah? Es verdad. ¿Tú estás diciendo villano Acento y Aristindario? Los dos, son dos villanos, men. ¿No, Fausto Rosario y Pepín? Son dos, sí, obviamente, claro que sí, siempre han nacido. ¿Tú estás diciendo? Claro que sí, claro que sí. Dí entre lobistas, entre empresarios, entre empresarios de la comunicación. No, pero oye, oye lo que pasa. Qué bien. Oye lo que pasa. Yo pienso que el periodista del listín diario sí recogió la intención del senador estadounidense. ¿Por qué? Yo te voy primero a leer textualmente lo que dijo, porque todavía en acento ponen fragmentos, no ponen el texto completo. Y cuando tú escuchas todo lo que él dijo, por lo menos en esa parte, tú puedes darle contexto. ¿Qué dijo el senador? Él dijo, aparte de decir que no estaba solamente preocupada por el tema de Haití, sino que reconoce que el República Dominicana tiene desafíos. Escúchame lo que él dijo. Desafíos en ese país y no se trata solo de perseguir a la oposición. Es tener una estrategia en ese país para combatir realmente la corrupción. Si tú escuchas eso, literalmente. Eso lo recoge acento. Ok. Eso lo recoge. A acento lo pone. Pero entonces lo pone el texto cuestionando la interpretación del periodista. ¿Y qué dice aquí el señor? Y no hay que ser muy profundo para todo entender. Si el país tiene desafíos, y él dice, tiene desafíos en el tema de corrupción. No se trata solo de perseguir a la oposición, sino que él también señala que hay que tener una estrategia para realmente combatir la corrupción. ¿Qué está diciendo el senador? Que no se está combatiendo realmente la corrupción con eso. Que se está persiguiendo exclusivamente a la oposición con eso. Eso es lo que está diciendo el senador. Yo interpretar eso no es yo manipular. No, no. Pero que el periodista de Listing Diario dijo que la principal motivación del gobierno dominicano es ir en contra de la corrupción de la oposición. Eso es lo que dice. No, en contra de la oposición. Sí, de la corrupción de la oposición. Pero eso fue lo que dijo el senador. Su principal motivación. Esa palabra, esa palabra no la dice el senador. La dice el periodista. Pero que no es la palabra. Esa es la interpretación, hermano. Cuando él dice, oye, lo que realmente dijo no es por el texto, sino por el contexto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice el periodista de acento? Cuestiona la interpretación que le da el periodista de Listing Diario. Diciendo, bueno, agregando esa palabra, saca de contexto lo que dijo el senador. Y no lo sacó de contexto. No lo sacó de contexto. Inclusive, cuando el de acento señala lo que realmente dijo, que pone textualmente lo que dijo el senador, ¿me queda claro que el senador dijo eso? Mario, el periodista, cuando está redactando una noticia, una noticia no es un artículo de opinión. No puede, no puede poner palabras como esa. No puede interpretar. No lo puede hacer. ¿Cómo que no? No, no lo puede hacer. Es una noticia. Pero que la noticia tiene que interpretarla y manifestarla. No, eso no es así. ¿Y cómo es? No. ¿Cómo es? Tú no puedes hacer juicio de valor en una noticia. Sí, él está haciendo juicio de valor. Porque él está diciendo, bueno, según lo que él dijo, eso se entiende entonces de que la principal motivación del partido de gobierno es ir contra la corrupción de la oposición. Y lo pone ahí. La principal motivación. Es una interpretación que le está dando. ¿Es lo que le está dando el gobierno? ¿Es lo que le está dando el gobierno? Bueno, sí, lo mismo. Él está haciendo una interpretación y lo está poniendo ahí. No es un artículo de opinión. Es una noticia. Es una noticia. Ok. Y yo te repito a ti. Cuando tú tomas lo que dijo el senador, textualmente, es exactamente lo que dijo el periodista. Dice él, y lo repito aquí, tiene un desafío en ese país con relación a la corrupción y no se trata solo de perseguir a la oposición. Es tener una estrategia en ese país para combatir realmente la corrupción. ¿Qué está diciendo con eso el senador que no cree que se esté combatiendo la corrupción realmente? Que no hay una estrategia de perseguir la corrupción y que solamente se está persiguiendo la oposición. ¿No fue eso lo que dijo el senador? Pero... ¿Eso fue eso o no fue eso lo que dijo? Es que el periodista pone la palabra que la... Pero vamos a poner ahora que él te veré ahora. No, pero... Bueno, Mario, ok. Está bien. Pero ¿qué fue lo que dijo él? Está bien. ¿Qué fue lo que dijo Marcay? Ok. Según tú, ¿qué fue lo que dijo? Sí, pero el problema es la principal motivación. Esa palabra. Esa palabra. Esa palabra en una noticia, eso no cabe. Esa hiperbolización, esa hiperbolización de lo que dijo el senador, eso es algo, señores, que se maneja en la prensa desde siempre. Si no, vayan a ver la biografía y el trabajo de William Randolph Hearst, que se inventó muchísimas cosas. Eso no es nada nuevo. Yo creo que lo importante es que el señor Benjamin Cardin dijo algo que todos hemos dicho y hemos interpretado, manifestado aquí hasta el hartazo. Este gobierno tiene una politización de la justicia y así es que lo está haciendo, como la mayoría, porque eso lo hizo Balaguer, que se propuso acabar con Salvador Jorge Blanco, etcétera, etcétera. Hipólito quiso seguir ese librito cuando llegó al poder en el 2000, pero tuvo que recular porque de repente a Lionel Fernández se le hizo una protesta ahí y se le pararon los peleaditas en dos patas y tuvo que recular. Entonces, Abinader no deja de hacer exactamente lo mismo. Está haciendo exactamente la misma vaina. Creo que lo que dijo el señor Cardin es básicamente eso, lo de la oposición. Mira, a la oposición se le está persiguiendo, solo a la oposición en los casos de corrupción. Lo que dice Marcayo también es cierto. Hay una instancia perlocutiva que tiene ese artículo del listín diario y es remarcar eso. ¿Qué manipuló? Sí. Sí. ¿Que no es periodismo en sentido estricto? También es cierto. Ahora bien, yo le voy a decir una cosa. Desde que el periodismo hace más de 80 años está en eso, yo diría hace más de 80 años, ha dejado de ser de par de islas de poder y se ha convertido, o sea, de un empresario, digo, digamos de empresarios individuales y se ha convertido en algo corporativo, no importa, no importa la verdad. No importa la verdad, men. Eso tú lo sabes, Marcayo. No importa la verdad, esa vaina. Yo te pongo a ti 14.000 artículos del país y todos están manipulados. Hay un tipo allá que ganó en una diputación independiente que se llama Luis E. Pérez. ¿Y tú sabes cómo comienzan diciéndole? El agitador, el manipulador, el tremendista, el ultraderechista qué sé yo cuánto. Y eso ocurre. Eso ocurre. Estamos claros de eso. Uno lo que tiene es que sí, interpretar bien el asunto, sabe bien para dónde va, pero yo creo que en sentido estricto lo que dijo Benjamin Cardin va en consonancia. La corrupción, este gobierno solamente la persigue para el PLD, específicamente en los gobiernos de Danilo Medina. Eso fue lo que dijo Benjamin Cardin. Y mira si le dijo eso, que en diferentes grupos en los que estoy, hay PRMistas que lo que están subiendo y están diciendo básicamente, es que Benjamin Cardin responde a un lobby que ha pagado y que está articulando en los Estados Unidos para que lo defienda el señor Donald Guerrero. Lo quieren relacionar con un lobbyista que él contrató, y esa noticia salió, resaltó, que se llama Connie Mack. Entonces, lo quieren ligar ahí al señor Cardin. Y eso lo están haciendo PRMistas. ¿Qué quiere decir? Que les está picando. Que les está picando. Y si es un trabajo de lobby, el que está haciendo Donald Guerrero, es fino. Si es un trabajo de lobby que está haciendo Donald Guerrero, es fino. Y además, es lógico, tiene cuarto Donald Guerrero, está jodido, tiene un proceso muy feo y tiene que defenderse. O sea, si vamos a la pelea, ¿no? Si vamos a lo oficioso, no a lo oficial, pues mira, si lo está haciendo, está muy bien. Y ustedes, PRMistas, harían lo mismo. Es más, van a tener que hacer lo mismo. Van a tener que hacer lo mismo. Porque ustedes, ustedes están matando a hierro. Y a hierro van a morir también. ¿Ustedes creen que esa vaina no les va a pasar a ustedes? ¿Ustedes creen que se van a salir con la suya así? ¿En serio? Pero hasta los que están ahí al frente de la Procuraduría. Cuidado, ¿eh? Cuidado que a usted también le puede pasar lo mismo. No, si hacen lo mal hecho, porque si persiguen... Yo digo, oye, ve. La imparcialidad, para mí, eso es prácticamente imposible. Ahora, la objetividad, sí. Si el Ministerio Público no es que no sea parcial, para mí es que sea objetivo. Si usted persigue de un solo lado, por ejemplo, supongamos que el Ministerio Público tenga la luz verde para perseguir a todas costas solamente la corrupción morada de Danilo, por ejemplo, y lo hiciera real y efectivamente, yo lo veo bien. Yo no lo veo mal. Nada más la corrupción de los gobiernos de Danilo persigue eso, nada más. En estos periodos del PRM, yo no lo vería mal si la persecución es objetiva, si se va a perseguir a los que realmente robaron, que lo tranquen, que lo sometan. Eso es un plus para la sociedad. Y cuando sube el problema es que persiga a los del PRM, pero objetivamente también. Yo lo que no veo bien es que usted me excluya a los suyos, que meta a los de aquel, pero que este sí, aquel no, y usted elija a sus malos favoritos. No, eso es lo que llevo mal. Si usted es objetivo, y al que robó, usted le demuestra que robó, y lo sanciona, bien sancionado está. Yo lo aplaudo y lo apoyo. ¿Me entiende? Ahora, no venga usted a decirme a mí, fulano es malo y me enganito es bueno, cuando estaban los dos confabulados. O sea, sea objetivo. Usted va a persigir el caso tal del medusa de Jan Alain. Jan Alain es malo, persígalo, caiga quien caiga. Cayéndolo de ellos y cayéndolo mío, bueno, estaban en la cola, se fueron. Yo se lo aplaudo. Ahora, no me venga el caso, me lo destape, y diga, bueno, ok, están todos, no, pero sácame a este. Así, ¿no? ¿Usted está haciendo objetivo? ¿Me entiende? O sea, sea parcializado, pero sea objetivo. Si el Ministerio Público logra eso, yo te apuesto que logra el consenso del 100% de la ciudadanía, hasta de los peledeístas el apoyo. Hasta de los peledeístas lograría el apoyo, si fuera objetivo. Mira, y yo debo decir algo, señores. Aprovechen este tipo de enfrentamientos de medios. Que en República Dominicana no se dan comúnmente, ustedes saben. Es muy interesante ver cómo Pepín Corripio está articulando sus medios. Yo no sé cuáles son los intereses que él tiene encontrado con Luis Abinader. Ahora mismo, no lo sé. Y si tú me preguntas, ¿te interesa? No sé. No sé si me interesa. Bueno, para chismear, sí. No para decirlo aquí en cámara. Quizá para chismear. Ahora, están saliendo cosas interesantes en los medios de Pepín Corripio, que no salen en otros. ¿De él o en noticias de él? Del gobierno. Ah, bien. Hay cosas del gobierno que están mal. Que están saliendo. Y que están saliendo en medios como el Nacional, por ejemplo. Que no salen en los demás. En el Nacional hay cosas que salen que no salen en otros. Sí, las relaciones públicas funcionan. Entonces, yo digo, ok, ¿tiene interés, Luis Abinader, encontrados ahí? Sí, claro que sí, porque no son pendejos. Ahora, yo me beneficio de eso como lector, como aquí, que hago doxa, que hago opinión. Pues sí me beneficio, y usted también, si usted está buscando una confrontación, si usted está buscando un choque de sucesos, choque de opiniones, y usted entonces se va formando su propio criterio. Yo lo veo bien. Y además, le voy a decir una cosa, señores, es lo que digo. Todo medio tiene su interés. Usted tiene que saber usarlo. Así que, Maracayo trajo este tema para joder. No, 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 no. Maracayo trajo este tema para joder. No, no, no. Tú y para joder. No, no. Mira bien. No, estoy contigo. ¿Te llamó Miguel Franjul? No, no, estoy contigo. ¿O te llamó, no solamente eso, te llamó Fausto Rosario? No, no. ¿Eh? ¿Te llamó Fausto Rosario? No, porque estoy contigo. Interesante lo que dices de que en esta confrontación de periódicos, al final, el ciudadano es quien puede beneficiarse, ¿no? Estás en el directorio de Profamilia. Para beneficiarse de esa confrontación, el ciudadano debe saber discernir más o menos dentro de las estrategias periodísticas y de las palabras que se colocan y todo eso, porque si no sabe distinguir entre eso, va a quedar manipulado por ambas partes. Y lo que van a hacer es que el periódico Acento va a reforzar la conducta de los seguidores de Luis Abinader y el listing diario va a reforzar la conducta de los adversarios de Luis Abinader. Eso no contribuye a ninguna solución. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene las herramientas para discernir, aquí están manipulando, aquí no, aquí. Y yo me formo mis propios criterios. Ah, ¿no? Entonces, este tema es importante traerlo aquí. Pero hay que saber por qué está Acento con Luis Abinader. No es solamente porque tengan comerciales, no solamente porque quizás pauten en Acento TV. ¿Y si en campaña? No es solamente eso. No, no, pero ¿por qué están con Luis Abinader? ¿Por qué Luis Abinader les garantiza esa agenda progresista que el PLD no lo hacía? ¿Sí? ¿Se acuerdan el lío que se armó los otros días? Salud pública. Con la profesora dando clases, ¿verdad? La representante de salud pública. Y atrás decía que el género es una construcción social. Que no es un hecho biológico. ¿Usted sabe qué se detapó ahora? Que ahora el gobierno dominicano está pagando becas para maestrías queers. Ah. ¿Desde de la parte que sacaron eso? Entonces, ese tipo de cosas son las que representan Acento. Acento es la parte escrita, ¿no? La parte editorializada, la parte, el periódico, el tabloide. De la izquierda. De, por ejemplo, organismo como Participación Ciudadana. Es como un conglomerado, un gran conglomerado en tabloide de las ONGs. Para que, ¿verdad? Para que estemos claros. Esta es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo. Opinar. Estamos en Siembra TV, en Canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo. Para el Cibao, en las cableras principales del Cibao Central, de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche. ¡Gracias!